Si quieres agregar niebla a tu foto, jamás lo hagas así. Mejor prueba este hack de Photoshop. Para comenzar, abrimos este archivo de pinceles que te dejaré en mis historias de Instagram o puedes enviarme un mensaje y te lo comparto. De regreso a Photoshop, nos creamos una nueva capa, vamos por la herramienta pincel, damos clic aquí, bajamos hasta encontrar nuestros pinceles de niebla y en este kit tenemos muchísimas opciones. Buscamos la que más nos guste, ajustamos su tamaño y pintamos. Después damos clic aquí y elegimos opciones de fusión. Con la tecla Alt presionada, arrastramos este deslizador para darle un efecto de mayor profundidad a la niebla. Damos OK y ahora presionamos Ctrl más U. Activamos esta opción, bajamos un poco la luminosidad y buscamos un color para nuestra niebla. Esto le dará más realismo. Damos OK y repetimos este paso para las otras partes de nuestra foto en las que queremos este efecto. Para el toque final, duplicamos nuestra foto, vamos a filtro, desenfocar y desenfoque gaussiano. Lo subimos alrededor de 5 pixeles, damos OK y cambiamos su modo de fusión a trama. Después le aplicamos una máscara de capa, presionamos Ctrl más I para invertirla y con un pincel blanco vamos pintando en las luces de nuestra imagen hasta que nos guste el resultado y listo.